inmersas en una piscina temperada y bajo techo. Como dueña de casa y trabajo no tengo tiempo como para hacer ejercicio en mi casa. Entonces aquí uno hace todos los ejercicios inimaginables, porque el agua la ayuda, entonces uno como que no tiene que hacer mayor esfuerzo. Los que nos han dado acá a la municipalidad, estas clases son fabulosos tanto para las enfermedades que uno padece, yo tengo un problema de los huesos, y con esto es algo maravilloso, que lo disfrutamos, lo gozamos, lo entretenimos, bailamos, es algo maravilloso para nosotros. Este taller funciona desde abril a noviembre y es completamente gratuito, solo espera una participación inclusiva para mejorar la condición física y la calidad de vida de los pobladores de Quillon. Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Aristía Experiencia Familiar. Presenta El Tiempo, en Noticias Mediodía. Vamos a revisar ahora entonces el informe del tiempo para esta tarde de día miércoles 29 de abril. En Chillán, la máxima llegará a 20 grados, nubosidad parcial. En Concepción, también nubosidad parcial, aunque mayormente nublado, la máxima llegará a los 18 grados. En Los Ángeles, la máxima llegará a 20 grados, también nubosidad parcial. Mientras que en Leu, la temperatura máxima llegará a 18 grados y nubosidad parcial, se esperan chubascos o precipitaciones para el día viernes en gran parte de la región del Bío Bío, según la Dirección de Meteorología de Chile. Si quieres sorprender a tu familia con una rica comida, tienes que probar las nuevas alitas de pollo de la línea Soluciones Deliciosas de Aristía. Son exquisitas y prácticas, porque vienen congeladas individualmente, listas para cocinar y regalonear a los que más quieres. Conoce las nuevas variedades de Soluciones Deliciosas de Aristía. El que sabe, sabe. Aristía. Experiencia familiar. Bien, 14 horas con 37 minutos. Terminamos de esta forma Noticias Mediodía aquí en Canal 9, Bío Bío Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, por informarse junto a nosotros. Recuerde que hay más a las 20 horas con 30 minutos en Noticias Central junto a Josefina Yañez. También no se olvide que nos puede escribir a nuestro correo noticias arroba biobiotv.cl. Que pase una muy buena tarde. Hasta mañana. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Canal 9, Vío Vío Televisión, con el auspicio de CDF, vivimos fútbol. Es Vío, somos parte de tu vida. Intel, vivir mejor conectados. Presentaron Noticias Mediodía. A continuación. Canal 9, Vío Vío Televisión.